Y sigue, y sigue compadre Puro Monroy de la Sierra Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Mi amigo, en este mundo En este mundo nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos de la nada Y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte en el sueño Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se queden Si los puede ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Gracias por ver el video